Hemos visto cómo se demostraban falsas todas las pruebas que nos presentaron. Hemos visto a los poderes públicos y a los servicios del Estado mentir y manipular con el fin de negar a los españoles la verdad sobre la mayor masacre terrorista que hemos sufrido. Y estamos hartos de mentiras. Ni siquiera sabemos qué explosivo utilizaron aquellos miserables. El que hablaba era el periodista Federico Quevedo en el año 2006 durante una concentración de un grupo de conspiranoicos llamados Los Peones Negros que el día 11 de cada mes se reunía en la puerta de la estación de Atocha entre grandes proclamas a favor de la democracia y manifiestos grandilocuentes como el que acabamos de ver. Pues ahora muy atentos a las declaraciones que hacía hoy el mismo Federico Quevedo. Creo que la respuesta que hemos dado los políticos y los medios de comunicación ha sido una respuesta absolutamente vergonzante. ¿Todos? Sí, en buena medida. Sí, déjame decir una cosa. Yo creo que hoy el primer recuerdo tiene que ser sin duda para las víctimas. Sin duda. Y con todo nuestro cariño y con todo el pesar por lo que ocurrió. Pero déjame pedir perdón de manera especial. Y lo quiero pedir yo. Ya lo he hecho otras veces y lo hice antes de que se produjeran las elecciones desde 2008. Pero desde que se produjo el atentado yo participé y contribuí también a crear esa cierta ceremonia de la confusión sobre quién había sido, quién había dejado de ser. Participé en la instrumentalización de las víctimas del terrorismo. Participé en su manipulación. Leí incluso un... No, es verdad. ¿Pero por qué lo hiciste? Pues porque yo me creí entonces. Me creí. Sinceramente las teorías que hablaban. Unas al principio que decían que podía haber sido una operación de los servicios secretos de Marruecos. Y llegué incluso a escribir un artículo diciendo que Ceuta y Melilla iba a ser entregado. Pues tenía mis fuentes entonces que decían aquello. ¿Lo habrás borrado eso de la hemeroteca? No, porque da igual. Las cosas no se borran de la hemeroteca y los errores de uno están ahí. Y lo que hay que saber es reconocerlos y pedir perdón por ellos. Y luego caí en esa estrategia de hacer creer que aquello era una operación entre ETA y el Partido Socialista Obrero Español para echar a Aznar del poder, como quisieron hacer creer algunos, con mayor o menor intensidad. Y yo llegué a leer, como te digo, un manifiesto de los peones negros en Atocha del cual ahora me arrepiento profundamente porque ahora sé lo que pasó y sé que aquello que hicimos fue una tremenda manipulación y una tremenda instrumentalización de las víctimas del terrorismo, haciéndolas creer que lo que había pasado era algo distinto a lo que realmente había pasado. Pero aquello no era buscar la verdad, Federico. Bueno, no. La pregunta que te hago es, ¿buscar la verdad significa manipular e instrumentalizar a las víctimas del terrorismo? Sí, creo que en muchos casos se las manipuló, se las instrumentalizó. No se quiso buscar la verdad, sino que se quiso buscar una verdad hecha a la medida de lo que a algunos en aquel momento les interesaba. Entre ellos, y lo digo muy claramente, el que entonces era ya expresidente del gobierno, José María Aznar. Y yo he querido que los ciudadanos españoles se supieran y tengan muy claro que el gobierno y yo personalmente ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación. Ahora, por la economía, prácticamente se justifica todo. Incluso las últimas encuestas ya empiezan a decir que el ciudadano está aceptando los recortes, incluso los ve necesarios. ¿Esto a qué se debe? Se debe a una de las fuerzas más importantes que motivan al hombre, que es el miedo. Se debe al miedo. Bueno, el gobernar a base de miedo es eficazísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degolla, pero los explota, los engancha a un carro, las azotan y tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace. Mentira lo que dice, mentira lo que dice, mentira lo que dice, mentira la verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira lo que dice, 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 mentira lo que dice Mentira no se borra, mentira no se olvida, mentira la mentira Mentira cuando llega, mentira nunca se va, mentira la mentira, mentira la verdad Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo, todo es mentira porque será Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo, todo es mentira porque será Todo es mentira en este mundo, todo es mentira la verdad, todo es mentira yo me digo, todo es mentira porque será la mentira, mentira, la mentira. No sé si el corazón te cae, llorona, llenarás de un tierno amor, te quiero más que a mi vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres más? Te quiero más que a mi vida, llorona, ¿qué más quieres, quieres más? Noticias en Radio France Internacional. Esta mañana se inició en Kyoto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos. Tienen la dificultad de encontrar un acuerdo que permita luchar éticamente contra el calentamiento progresivo del planeta. La magnitud y la gravedad.